¿Cómo estás? ¿Quién habla? Giselle ¿Quién? Es la misma Giselle No, mi amor, Giselle Ah, discúpame, mi reina ¿De dónde nos llamas, Giselle? De Jonte De Jonte Mi vida, tengo muchas amistades de Jonte De Jonte quiero hablar una cosa ahorita Oye, mi amor, dime qué fue lo que más te impresionó Cuando tú llegaste aquí a los Estados Unidos Bueno, no me impresionó mucho Porque yo tuve el primero Dos años en Panamá ¿Estuviste dos años en Panamá? Es bien bonito ¿Quién? Y después que Primero estuve en Panamá Y después No tenía mucha hambre Y los Estados Panamá Son casi buenas que yo de aquí Ah, ya Ah, coño, qué bueno Y lo que me cae mal De dos cubanos Es que Y todas las ganas en el rey Ah, después la huelga de Cuba Después la huelga de Cuba Ah, sí Claro, es verdad ¿Qué clase gusta? Giselle, Giselle Giselle, tienes una clase huelga Que me encanta Dame un poquito para relajarme Giselle 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 Así me gusta Giselle